El colombiano Luis Gabriel Rey regresó con el pie derecho al equipo Monarcas Morelia. En su primer encuentro en la Liga MX, anotó el gol que le dio el empate a su escuadra al enfrentar a Cruz Azul. Para mí lo más importante es ayudar a Morelia, independientemente de las situaciones de gol que uno pueda tener y que el día de mañana uno quiere seguir marcando, creo que lo más importante para mí es volver a colocar a Monarcas o ayudar un poquito para que pueda volver a los primeros sitios donde se merece estar. El delantero del equipo Moreliano señaló que seguirá trabajando para el equipo ya que no busca anteponer los logros personales. Añadió que será el técnico Enrique Mesa quien decida su titularidad. El mediocampista Cristian Pellerano manifestó que la plantilla de jugadores es suficiente para enfrentar el presente torneo y evadir el descenso. Si hay algo que tiene de bueno este equipo, que juega de la misma manera tanto de local como de visitante, tenemos la posibilidad del fin de semana de enfrentar al último campeón. Tras el empate en casa dos goles frente a la máquina azul, el Morelia tendrá un difícil partido el fin de semana cuando visite al campeón del fútbol mexicano, los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Para Coasar TV, César Hernández